Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de Maleficent que es Malefica aquí en México como ven pues este es el 4K, como ven es un tornasol, el slipcover con relieve en toda Malefica, Maleficent, igual en el título la verdad se ve bastante bien aquí tenemos la espina la parte trasera y bueno vamos a checar como viene por dentro pues bueno aquí ya la tenemos fuera del slipcover, como ven pues viene siendo todo lo mismo los discos vamos a checar el 4K bueno pues aquí ya tenemos el menú del 4K aquí checaremos los ajustes y ahora el disco Blu-ray bueno pues aquí ya tenemos el menú checamos el material incluido que tiene ajustes audios y subtítulos pues bueno esto sería todo de este video, espero que les haya gustado y pues bueno ya esperemos también para ver Malefica Mistress of Evil en 18 de octubre pues hasta el próximo video pues ya ¡Gracias!